Venga, seguimos un poquito más Pero claro, no sé cómo llega... ¿Será desde aquí abajo? Luego lo vemos El mapeado también os digo que me está pareciendo sublime Aquí teníamos un cofre Aquí abajo teníamos un cofre marcado, es decir, aquí hay un tesoro Vale, pero tenemos mierdecitas de estas amarillas, así que esto no es Vale, ahí tenemos... Mira, estamos al lado de lo de los querubines Vamos a devolver los dos nuevos que hemos cogido, creo que solo hemos cogido dos nuevos Voy a subir por si acaso Ayudadnos, libera Mira, ¿ves? Sí, 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 sí Tiene la apertura esa justo para entrar en el otro lado Perfecto Perfecto, perfecto Pues ya sabemos cómo tenemos que llegar ahí Vale, voy a coger al priedio ese de la... justo a la derecha El juego a mí me parece sublime, ¿eh? ¿Algún boss te dio algunas cuantas palizas? Eh... me lo creo, ¿eh? ¡Ay, espérate! Ah, vale Digo, estoy oyendo eso, no habrá un angelito ahí No Yo sé que voy lentísimo, ¿vale? Ah, y por aquí no puedo pasar, coño, si es verdad Tenemos que ir desde el de arriba Yo voy lentísimo, o sea, yo no sé si llevo... Llevaré 20 horas ya No lo sé Ahora lo miramos A ver, solo por curiosidad Quiero saberlo, solo por curiosidad lo quiero saber Llevo... 17 horas Llevo jugadas Y fijaros como que llevamos la mitad, o sea... Y es que no tengo prisa Porque es que es tan bueno Tan bello Tan... Es como los solomillos de Citus Están tan buenos que no te los quieres terminar Ahí va, que estoy en el piso de arriba Me cago Que estoy en el piso que no es Estoy en... ¡Suscríbete! 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 El tontico de las piedras Nada, tío, esto es con amarillo también Me cago en todo Es que esto de no tener memoria es una mierda, también te digo, ¿eh? Vamos a marcarlo como que esto es de amarillo Esto es de amarillo ¡Hombre, Rox, bonito! ¿Cómo estás, tío? ¡Hostia! ¿Tú qué estás puesto en el mundo? De esto de los videojuegos Porque es desarrollador, de hecho, trabaja Como desarrollador haciendo videojuegos Lo de... Lo de los creadores del... Del... Chain Road Delita, ¿eh? El estudio que han cerrado Lo he estado leyendo y una putada enorme, ¿eh? Me lo estoy gozando muchísimo, Rox Me está encantando Sí, sí, sí Eh... Valion ¿Cómo se llamaba? Que... Embracer, que es el grupo mayor Ha dicho que iban a reestructurar Y han cerrado Han cerrado Los mismos creadores de... De Saints Row De la saga Saints Row Y de Red Faction, por ejemplo Volition, gracias Volition Es una putada enorme, tío Cada vez que... O sea, es muy triste Cada vez que un... Que un estudio cierra Es tremendamente triste Sobre todo por temas Pues eso, que seguramente Es que... Me parece súper gracioso O sea, yo, evidentemente No... No soy experto en esto Ni mucho menos Pero... Si tú sacas un juego Y lo sacas en exclusiva en Epic Para PC Creo que... No deberías extrañarte De que las ventas luego No sean tan buenas como esperabas Creo que es algo lógico Epic no... La inmensa mayoría De los jugadores Tienen Epic Por los juegos gratis Y de vez en cuando Sí que sacan algún exclusivo Pero que no sea muy caro O si es algo muy muy esperado El Alan Wake 2 A lo mejor sí que tendrá Algo de éxito Pero... Sigue siendo... El éxito que va a tener Alan Wake 2 Sigue siendo Ni mío Comparado con el éxito De ventas que tendría Si estuviese en Steam también Entonces, creo que... Desde mi punto de vista Que como digo Yo no soy un experto Ni mucho menos Pero soy consumidor Y es lo que veo Evidentemente Si ellos hacen un estudio Pues igual Tienen ellos más razón Evidentemente Cuántas veces he dicho Evidentemente Pero... Creo que sacar En PC exclusivo Para... Para Epic Es un error gravísimo ¡Hola! ¡Mozza! ¡Mozza! Mírala que bonita Marisa Que ahora mismo Está disfrutando La ciela de mi Tocayo El Val Está disfrutando Muchísimo Con el Starfield ¿Verdad? Cuéntanos Cuéntanos Mozart ¿En Epic hay juegos de pago? Sí Y así pasa A ver Esta mañana lo hablaba con Citus Y os voy a poner La analogía que le he puesto Y a ver si estáis de acuerdo Vosotros Conmigo Para mí Epic Es a Steam Lo que Kick Es a Twitch Es decir Kick Promete Que pues todas las suscripciones Íntegras Te vayan a ti Que vas a tener muchísimo dinero Que tal y cual Pero La gente está en Twitch Las funciones que tiene Twitch No las tiene Epic O sea no las tiene Kick Le faltan un montón de cosas Y Es más incómodo Para el espectador Estar en Kick Que en Twitch Es más incómodo Para el gamer Estar en Epic Que estar en Steam El ecosistema de Steam Está muchísimo más trabajado Desde mi punto de vista Que el de Epic Entonces Yo lo veo en ese aspecto Yo sí que he comprado juegos En Epic Yo en Epic He comprado El Arise A Simple Story Que salió con una exclusiva temporal Y a mí el Arise Me turbo flipó Me encantó Ah ya está aquí mi hermano Zarmado con el muñeco Muchas gracias Marisa Bonica Yo compré ese Y el El disco Elysium Que todavía no lo he jugado También lo compré en Epic De hace un tiempo En una de las ofertas Que pude A ti el Starfield No te llama A mí Pero el Starfield Sefi Es que es para la gente A la que le guste El Elder Scrolls El El Fallout Y cosas así De hecho Lo primero que Que yo Acostumbrado a jugar Últimamente a los juegos He visto Cuando he visto Las primeras imágenes De Starfield Es ver Que el motor Está desactualizado O sea Los personajes Tienen menos expresividad Que el forro De mis pelotas Pero Lo que es la profundidad De juego La historia Etcétera Me llama muchísimo No por supuesto Está perfecto Que haya competencia Y es a lo que vamos En Epic Por ejemplo Les ofrecen A los creadores De juegos Que no van a Que solo van a tener Que pagar Por el Por utilizar El motor de Epic Mientras que si Tú publicas En Steam Utilizando El motor de Epic Tienes que pagar Un 30% a Steam De beneficios Y aparte Lo que le toque De cuota A Epic Por utilizar su motor ¿No? Entonces claro Te ahorras El 30% de beneficios Si lo publicas Solo en Epic Pero claro ¿A qué precio Real? ¿Al precio De que tus Usuarios No vayan a comprar El juego? ¿Eres fan Fallout Y no te gusta? No, claro También También es cierto Silver Totalmente de acuerdo Es un Fallout Te tiene que gustar El Fallout Y el espacio Es una mezcla Entre Fallout Y No Man's Sky Pero recortando De ambos ¿No? 100% de acuerdo Con la casa De los gritidos Epic Está bien Que haya competencia Está bien Que vaya haciendo Sus cositas Pero tiene Demasiadas carencias Como para que Un usuario normal Se lo plantee Como alternativa A Steam Es más Yo soy una De las personas Que tiene Juegos gratis En Epic Y luego cuando hay Una oferta en Steam Me los compro en Steam Para tenerlos en Steam Sí Vamos a jugar El Starfield Pablo El día 6 Lo jugaremos El Baldur Gate 3 Yo creo que A mí me encantaría Kiba De verdad Te lo juro Lo que pasa es que No tengo yo tiempo Físico Para todo lo que Para todo lo que Querría jugar Bueno Vamos a por un boss Que hemos estado aquí De chachara Luego el que vea esto Luego en Youtube Lo bueno que tiene Es que puede ir pasando Para adelante Vale Vamos para allá A ver que tenemos aquí Espérate Tenemos 9000 De estas Tres marcas de martirio Igual No hombre no Ya verás Que son 60 minutaciones Una oración Son 60 minutaciones Y 60 Y una Hola Que guapo Que guapo ¡Suscríbete! ¡Ah, Dios! ¡Me ha crujido! ¡Bienísimo! ¡Eh... ¡Qué puta pasada, ¿no? ¡Muere, banco de mierda! ¡Muere! ¡Y esta! ¡Y esta puta pasada! A ver, tenemos una... O sea, en el 1 ya teníamos la de las 3... La de las 3... ¿Cómo se llamaban las 3? ¡Me cruje, me cruje! ¡Adiós! Le he cagado fuertemente ¡Muere, banco de mierda! ¡Muere! Vale, ya no podemos... ...darnos la culpa más Está guapísimo, ¿eh? No estoy Ah, vale Las podemos matar las... Las bolas estas ¡No! ¡No! No me lo como entero, ¿eh? No, hijo de puta No me lo como entero, ¿eh? Ahí va ¡No, hija de puta! No tengo vida, ¿eh? ¡No! ¡Qué puta pasada! ¡Qué puta pasada de batalla, tío! ¡Me encanta! ¡Me encanta, eh! En el remake lo que han... Yo el Fallout 4 lo tengo con todos los DLCs que lo pillé en su momento Pero es igual Mira, por ejemplo Ahora mismo me dices Voy a jugar Fallout 4 en la Steam Deck Porque Silver también tiene la Steam Deck Y creo que es una forma maravillosa de jugar al Fallout 4 Y de mostrar el verdadero potencial de la Steam Deck Es decir, juegos que eran triples As Hace cinco años Lo puedes jugar perfectísimamente y sobradísimamente en la Steam Deck En modo portátil Tumbado en el sofá O en el autobús O mientras estás cagando Que es otra opción O sea, yo... No os digo más La música suena a goti La música es maravillosa En serio Y creo... Creo que es... No sé Es un acierto tanto lo que han hecho Aquí yo creo que va Vamos a ir mejor con el... No Me he viciado Me he viciado Me he viciado muchísimo Me he viciado muchísimo ahí Me he viciado muchísimo ahí Pero creo que... Creo que mejor con el Botafumeiro Porque con el arco Podemos limpiarnos a las caritas Esta que nos va tirando la hija de la grandísima puta Ahí está a punto de entrar un anuncio No... 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 ¡Suscríbete! Ahí va, me lo como entero. ¡Oh, no! ¡Me cago en su puta madre! ¡Muere, manco de mierda! ¡Muere! Vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar los retablos. Porque a este boss es mucho mejor. Está en anuncio, ¿vale? Entra un anuncio ahora para que lo tengáis en cuenta, básicamente. Vamos a cambiar estos. Vamos a cambiar los retablos. Que las manos... Claro, ahora... Ahora que tenemos... Sefi, pregunta... ¿Esto aumenta doble la fuerza de veredicto? ¿De veredicto 16? Vale, y qué daño nos hace en místico, ¿verdad? Creo que es místico el daño que nos hacen. La noticia exáltica más nacimiento. En el otro que tengo, vale. Perdón, me había... En este... Mira, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! 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 que este me gusta, venga vamos a probar, la tempestad la tenemos, no, no, no lo tengo, no, no lo tengo, exacto, sería idóneo que avisasen, a mí me avisa, y yo creo que en el próximo, en el próximo que, a ver, en la próxima actualización de chats, cuando liberen la API, podremos utilizar para anunciar en el chat, en plan de que vienen anuncios gente, en cinco minutos antes o algo así, porque ya que está dentro de tweets, lo podemos ver en el panel de los anuncios, seguro que lo han añadido hace poco además, lo de los avisos y tal, es muy probable que enseguida podamos ver eso también. Que seáis en cea, pues, el sacramento, ¿ahora? Vale, y espérate porque... vamos a poner el daño físico nos podríamos poner lo del daño elemental a ver si hay algo nuevo aquí no exacto, molaría tenerlo en el chat, y yo creo que es eso, que en... en cuanto lo metan en la API, lo podremos ver en el... a ver, ¿dónde iba yo? ¡No! acabo de viajar aquí mismo, ¿vale? pues, eh... si tienes cualquier duda, yo estaré encantadísimo de... de echarte una mano en lo que humildemente pueda si hay algo en lo que te puedo echar una mano, alguna duda o lo que sea de hecho, tenemos lo de los tutoriales precisamente por eso ¡Uy! ¿y esta? ah, pero este no me interesa y este tampoco que para eso tengo también los tutoriales en... en YouTube precisamente, para echar una mano jamás te duda primero vamos a ver... vamos a ver... y Qué buena esa, ¿eh? Ahí va, me he quedado aquí. ¡Chules! La energía de Chules es la que nos ha permitido... Tres marcas de martirio nos ha soltado, ni más ni menos, ¿eh? Esa magia es muy buena, ¿eh? Hemos tenido las llaves de no sé... Ah, bueno, claro, de otro palomo. ¡Chules, bonica! Muchísimas gracias por la sub. ¿Cómo estás? ¿Qué tal en el piso nuevo? ¿Qué tal está yendo en el piso nuevo? Espero que maravillosamente bien, Chules. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por dejar aquí la sub. Para cuando el enemigo desaparece de pantalla... No vale. Tío, me está encantando el juego. El milagro debía crear un nuevo icono. Un icono encarnado que todos sabían poder venciar. No podría ser más feliz. ¿Y a mí qué me hace feliz verte feliz, Chules? Bonica. Un símbolo en el que toda nuestra fe, súplicas y esperanzas se unieran en su... Ya me mandarás más cositas, ¿eh? Para así poder hacer expandir su disminuido, casi extinto, poderío. Paloma, que de la Zabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. ¡Qué guapísimo! ¡Hostia! Claro, por eso estaba ahí al lado del... Del... De lo del mar. Que veías que no podías ir a ningún sitio. Claro, porque ahora tenemos esto. Hostia, qué guapísimo. Por Dios, es este juego. El mapeado, la evolución. Pero qué cosa más buena. Me encanta. Mira dónde hemos aparecido. Vale, está abierto en los dos lados, ¿verdad? Perfecto. ¡Hostias! ¡Hostias! Lo he descubierto yo gracias antes de... Esperad a que lo encuentre yo, ¿vale? ¿Este cuál es? Es que no pillo yo los juegos, tío. No pillo los juegos. O sea, este sí. Este sí que es el Eterna Noctis. Y este que es el de la bruja. Pero los otros... Este será el Candle, ¿verdad? A ver, vamos... De la izquierda a derecha. ¿Este cuál es? ¿Un caballero con un osito? ¿Este cuál es? ¿Alguien sabe qué juego es este? Mile Mall, no sé cuál es. ¿La abadía del crimen? Esta es la abadía del crimen, supongo. Mimosín. ¿Y estos dos? Este... Este... Esta es la sagrada familia con naves espaciales. Parece ser, ¿verdad? ¿Y una espada? No será... No sé. ¿No es Death Cells? Pues a lo mejor... Pero a mí... A mí me... Claro, puede ser Death Cells. Es que el Death Cells no lo he jugado. Y el de la brujita es este... Que salió hace poco, que es un Metro Ibania también. El Mile Mall. Ah, este es el logo del Indie Death Day. Este de aquí. ¿Y este del zorro? Puede ser, puede ser. Y hay uno tapado. ¿Cuál es ese que está tapado? El tapado es el homenaje a cualquier juego... Español. Indie. No la pases al furrismo. No la pases al tuyo. No равos al attributed. the Ah vale Porque necesitaríamos Aquí vamos a poner Que esto es amarillo también Ahí va Aquí vamos a poner Estoy recorriendo el mapa otra vez Adiós Vale Eso lo dejamos para luego Ahora tenemos que venir Allá Aquí Vale pues voy a hacer Después de este pedazo de cacho de trozo de boss Vamos a hacer una pequeña pausa Vale